Ya, aquí estamos con el Fiat 500. El año pasado lo miramos, pero no estaba abierto el vehículo, estaba totalmente cerrado porque había con un problema la batería, algo tenía. Pero ahora está abierto, total, mira, tiene sus techitos tipo sunroof. Las puertas son una delicia, son tremendas. Son todos plásticos duros, excepto aquí, aquí es blandito, para apoyar el brazo. Y miren qué bonito es. Tiene una línea preciosa, unas líneas curvas acá. El vehículo está genial, o sea, vamos a acomodar el manubrio porque ahí no vemos nada del panel. Vamos a ver si se puede encender. A ver. Ah, no, la llave no está cerca. ¿O sí? A ver. Para arrancar coloque la llave eléctrica en su ranura. Bueno, no está la llave, no la tenemos por acá, vamos a tener que pedírsela a este chico. Me dijo que la tenían y que podíamos encender el vehículo. Tiene una tremenda guantera, o sea, para el tamaño del vehículo tiene una guantera enorme. Una pantallita central muy bonita. Y el sunroof viene con una cortinilla que es manual, que se cierra aquí, y uno la tira y simplemente se abre. A ver, vamos a ver si el asiento se regula. Es manual. Vamos a bajarlo un poco porque está muy alto. Mira, yo quedo más o menos bien. Ah, espectacular el espacio, es igual, tremendo. No, porque es un vehículo pequeño. Viene con sus pequeños espacios para guardar cosas. Viene con sus tomas USB, una normal y una de USB-C. Viene aquí con 12 volts también. Viene con los modos, acá. Pero, como les digo, no está la llave. Sí que vamos a tener que pedirle la llave a este chico que se nos arrancó. Voy a cortar y voy a seguir. Un detalle, para abrir y cerrar la puerta, es aquí. Es aquí abajo. Es como extraño, porque está ahí abajo, donde uno guarda las botellas. Está ahí. Si uno tiene una botella aquí y uno no la saca antes, no va a poder abrir la puerta. Raro eso. O si no, acá, con este botón. Ese es como apertura de emergencia y ese es el botón de apertura normal. A ver. Ahora dice 86% y 78 kilómetros. Yo creo que esos son los andados, los 78 kilómetros. ¿Te gustó? No. Sí, es que queríamos encenderlo. Vamos a mirarlo por fuera, por mientras. Mira, vamos a mirarlo. Vamos a mirar acá atrás también el espacio que tiene. Para hacer este vehículo del tamaño que es, la cajuela que tiene está interesante, mira. Podemos meter unas mochilas acá sin ningún problema. Viene con unos botoncillos aquí. Uno los aprieta y abate los asientos y obviamente queda una cajuela mucho más grande. El cierre de todos los pantalones y todo es muy rico. Se siente muy bien. Vamos a meternos atrás antes de encenderlo. Ahí se corre el asiento. Obviamente no pretendo quedar cómodo. Hay que meterse, hay que ponerse el auto como digo. Ahí nos trajeron las llaves. Déjamela ahí, por favor, porque voy a... Ah, bueno, aquí no está en mi posición de manejo, obviamente. Así que se siente como que estuviera más cómodo. Pero cuando uno se sube acá, después el piloto tiene que regular el asiento a la posición. Seguramente yo quedaría en posición de tándem, con las rodillas una a cada lado, porque el asiento que está aquí al lado es más o menos la realidad. Esa es la posición y uno queda con muy poquito espacio. Pero este vehículo no está diseñado para acarregar mucha gente, obviamente. No es esa la intención de este vehículo. Este es un vehículo de nicho. Este es como competencia, por así decirlo, de vehículos como el... Como el Mini, como el Austin Mini o algo así. Y va, la llave, ¿dónde? Ah, la dejo acá, la llave. Perfecto. Ahora vamos a pisar el pedal y deberíamos poder encender el vehículo. Ahí se está encendiendo. Ahora, dejemos ya adelante el asiento. No es tan poco espacioso. Miren qué lindo el sistema para mostrar las cosas dentro del panel. Ahí están los kilómetros, ahí están las indicaciones, mostrar consejos, dice mostrar... Bueno, estos vehículos son los que hay que ir mirando. Presentación. Yo no quiero presentación. Vamos a ver qué es lo que tienen al lado. No hay mensajes. Ahí nos indica el mapa. Nos trae el mapa aquí adentro. Aparte de tenerlo acá, que acá podemos tener la navegación. En este momento está el aire acondicionado encendido. Yo no quiero aire. Yo no quiero aire. ¿Dónde se apaga el aire? Aquí, aquí. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Sin aire, por favor. Y tenemos el mapa aquí. Y también nos replica el mapa acá en la pantalla central. Lo cual es muy cómodo para cuando uno va viajando o algo así. Simplemente uno mira esto. No están mirando esto acá. Aquí está la autonomía, ¿ya? 86% de batería, 248 kilómetros por recorrer. Con 86% de batería. Eso implica que tranquilamente va a tener unos 300 kilómetros de este vehículo sin ningún inconveniente. Ahí habría que ver, eso sí, cuando nos muestra, a ver, cosas del auto, 365 días. Cada 15.000 kilómetros dice que son las mantenciones. Drive Assist, tiene sistema de Drive Assist, lo cual es muy bueno. Hay que ver cómo son esas mantenciones en carril o para el freno automático o para cuando uno está con la velocidad crucero adaptativa. Todo ese tipo de cosas. Así que, no, estupendo. Realmente bonita la pantalla. Son como medias mate. El color este verdecito que trae, por lo menos aquí adentro, está muy bueno. Se siente muy bien el auto. Se siente, mira. Y ahí tenemos apertura completa el sunroof. Y acá el cierre. Lo podemos cerrar completito. Y se va abriendo por pedacitos. Uno elige. ¡Qué belleza! Estupendo. Mira el espacio interior. O sea, realmente es cómodo para la persona que está chofereando, obviamente. No es un auto gigante, como les decía. El manubrio es de muy buen tamaño. Y viene con todos los controles en el mismo manubrio. La mayoría de ellos. No viene, obviamente, con memorias de asiento y cosas así, porque no son asientos eléctricos. Viene aquí para las ventanas. Viene aquí para controles de luz. Para subirlas, bajarlas, dejarlas a media altura. Cambiar eso. Y acá vienen los controles para ponerlos en directa. En reversa. Vamos a ver las cámaras. Ahí tenemos la cámara trasera. Y viene con guía, líneas guía para la cámara trasera. No viene con pitidos ridículos. Ahí están. Pasan personas, pero no suena tan brutalmente. Nos está indicando inmediatamente qué sensor es el que se nos activa. Ahí tiene power y charge. Cuando uno suelta el pedal y se genera, tiene freno regenerativo. Aquí viene con unos botoncitos que no sabría decir qué son. Y viene con uno a cada lado. Así que, mira, lo vamos a poner en directa. Y vamos a ver si tienen que ver con el freno regenerativo. Ah, no. Son cosas como para la radio o cosas así, ¿no? Ah, es como para tener... Tiene comandos aquí atrás. Entonces, no solo podemos utilizar cambios de comandos aquí, sino que también podemos usar los comandos aquí atrás. Y va modificándose el panel. Vamos a apretarlos del otro lado a ver qué es lo que sucede. No, en este no hay nada. Antes, cuando apretamos acá, se nos cambiaron algunas cosas. Pero no sabemos dónde está el sistema de freno regenerativo. Acá está el sistema de los modos. Ahí está. Ahí está. Modo Range, Cherpa. No sé qué será Cherpa. Normal. Y el E-Mode. Ah, Normal, Range y Cherpa. Cherpa debe ser el para que nos dé la mayor cantidad de autonomía. Mira, subió al tiro 284 kilómetros al ponerlo en Cherpa. Qué bueno que nos cambie eso. Modo Range. Ok. 257. Modo Normal. Y, a ver, se demoran unos segunditos. 248. Qué bueno. Mira. O sea, en modo Cherpa, este vehículo debería dar 350 kilómetros tranquilamente. El mapa, vamos a ver qué tal. Es bastante ágil el mapa. Sí, funciona bien. Así funciona mejor. Sí, es rápido el mapa. Está bastante bueno. Centrarlo. Vamos a ir a ver. Tiene información. Nav. Aquí está el del teléfono. Aquí vamos a las cosas del auto. Y, a ver. Alexa Device Manager, página EV, a ver qué es lo que tiene, el flujo de energía, que nos va a mostrar el flujo de energía, programaciones, aquí programaciones de carga, seguramente, carga cuando está enchufado, entonces hay uno programa que se carga los días lunes, miércoles y viernes, en la noche, en tales horarios, todo eso, y ajuste de carga para las potencias, bajo y alto nivel de carga, aquí podemos pedirle esto, miren, interesante, bueno, tiene varias cosas, la verdad es que este tipo de vehículos hay que irlos probando, hay que irlos sintiendo, ah, lo tengo en directo, lo voy a dejar en parking, yo estoy todo el tiempo en el pedal del freno apretado, siempre hay que hacer eso cuando uno está en una exhibición o algo parecido, tiene algo aquí, ah, aquí tiene para poner el vaso, esto se sube, se baja, se despliega, y viene engomado, para que el vaso quede bien apretado, aquí tiene volumen, para la radio, no hay nada en este momento, mejor, pero aquí tiene volumen, y tiene, parece que si uno lo aprieta, se apaga o se enciende, ahí está, audio silenciado, y audio activo, excelente, o sea, se siente muy bien, aquí tiene confort, climatización, uno puede elegir la climatización directamente desde aquí de pantalla, y más allá de tener la botonería aquí para climatizaciones, uno puede ir trabajándolo aquí desde la pantalla, ¿Qué otro detalle podemos ver? Bueno, nada, este tipo de vehículos, con características de este tipo, lo ideal es probarlos, porque generan mucha atracción visual además en la calle, lo cual uno puede ir haciendo realmente como propaganda de estos vehículos, entonces uno sale a la calle a manejarlos, y terminas hablando con 50 personas ese día que saliste a la calle, y vas haciendo promoción de la electromovilidad, así que los invito a que nos presten este vehículo, y podamos probarlo, hacer viajecitos cortos, dos o tres días, y simplemente sentir lo que es la sensación de manejo de este Fiat eléctrico.